Oración y milagros Si tú niegas que los milagros sean para esta época, niegas la necesidad, los privilegios y los beneficios de la oración. El doble valor de la oración estriba primero en sentarse en su presencia o en el directo compañerismo con el Padre. El segundo beneficio es la respuesta que obtenemos. Juan dice, si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, sabemos que él nos escucha. Y si sabemos que él nos escucha, sabemos que obtendremos las peticiones que le hemos hecho. El que Dios Padre oiga mi oración equivale a que me la conteste. Ahora bien, el que Dios me oiga es un milagro. Para Dios, el contestar mi oración prescindiendo de su naturaleza es un milagro. Ya sea que mi petición consista en un timbre o estampilla de correos o en un millón de dólares es un milagro. Cualquier intervención divina o cualquier interrupción de las leyes de la naturaleza que ocurra en respuesta de la fe es un milagro. Si la oración trae una respuesta, esa respuesta es un milagro. Es por eso que la fe tiene su verdadero lugar. En el mismo instante que tú afirmas que no existen milagros en esta dispensación, tú niegas que nuestro andar es un andar por fe. Y tú declaras por otra parte que nuestro andar es un andar por medio de la razón. Dios es un Dios de fe. Nosotros somos una familia de fe. Todos somos nacidos por fe. Vivimos por fe. Por fe vivimos, respiramos y tenemos nuestro ser en Cristo. Si no existen milagros, no hay razón para tener fe. Si no existen milagros, Dios no puede contestar la oración. Porque Él no puede contestar la oración de ninguna clase que no sea por un milagro. Ustedes, hombres y mujeres que me dicen que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y sin error alguno en el original, y luego, en el mismo tono me dicen que el día de los milagros ha pasado, son los creyentes más inconsistentes que el diablo haya alguna vez engañado. Yo creo profundamente que el diablo es el engañador de toda la tierra habitada y de ese tipo de cristianos en lo particular. Así que, volvámonos reverentemente a Dios. Tomemos nuestro lugar. Si de alguna manera oramos, esperemos que nuestra oración sea contestada. Si esa oración es contestada, Dios lo ha hecho. Y si Dios ha contestado la oración, Él ha realizado algo fuera de la esfera de la razón. Tendremos que abandonar completamente nuestra vida de oración o tendremos que creer en milagros. Yo creo en la intervención divina. Yo creo que la oración de fe llega a Dios nuestro Padre, y cuando llega a Él, Él actúa en respuesta a esa fe. Cuando Él actúa en respuesta a nuestra fe, su manifestación está más allá de nuestra razón, está en la esfera de los milagros. Para mí, el negar el privilegio y los beneficios de la oración levantaría una tempestad de protesta entre aquellos que niegan los milagros hoy. Quiero que veas, amigo mío, amiga mía, hermanos míos, cuando escuchen esto hoy, que tu posición es insostenible. La fe hace que un hombre actúe como Dios. La fe hace que una mujer actúe como Dios. El amor lo hace semejante a Dios. El amor la hace semejante a Dios. La fe hace que un hombre actúe como Dios. La fe hace que un hombre actúe como Dios.